Vale, deme un minuto Necesito, necesito Ya no quiero jugar Bueno, en lo que consiste este juego prácticamente es en buscar y coger llaves, ¿vale? Y una vez que haga eso, me escapo de este lugar Pecho Perfecto Ah, no, espérate, aquí no son llaves, son libros Estoy tonto Bueno, cogí un libro Gracias por sus aplausos Ay, hijo, no ¿Qué carajo? De... La primera vez que escuché a esa madre, creí que era un toro que le estaban haciendo un exorcismo Pero ahora sé que es el niño de Granny, el bebé, la mazacota, no sé qué coño es, pero es algo con patas Lo normal sería que me asuste, pero... Aquí adentro siento que hay algo, o sea, siento que algo va a salir Un susto a cambio de libro me parece muy buen negocio No, 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 no No, pero para Pero para, hija de tu puta Divertida, divertida, pero basta, por favor ¿Crees que tengo...? Está aquí, está al lado mío Está, está, está al lado mío Está al lado mío No la voy a mirar No la voy a mirar No la mires No la mires Mírala 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 Desapareció Aquí todo el mundo hace magia Aquí tenemos tres puertas Esa puerta de ahí es para salirnos de este lugar Vamos a coger esta puerta Perdón, corrección, vamos a irnos por esta puerta Vale, vamos allá Vamos todos juntos Acá hay otro librito Cogemos el librito Somos los más felices del puto globo terraclio ¿Y por qué se lloró? Pero ya vete Pero Joder Ay, amigo Mira, 40 vídeos subidos en este canal del TikTok ¿Y crees que ya no me la sé? De espalditas, de espalditas, de espalditas Nos salimos de espalditas Perfecto Cómete esa es, Leandrina Otro libro Perfecto Ya tenemos cuatro Bien Nos faltan cuatro más y después a nuestra casita Ay ¿Qué fue ese ruido? Era como un tipo, no sé, una caja que hubiera chocado con algo O un disparo le podría decir, pero Era un ruido raro No sé, tac, sonó Y ahora no sé qué coño fue eso No sé ¿Qué habrá sido? No tengo idea Bueno, pero vamos a jugar Padre nuestro que está haciendo eso Oh, una llave, una llave, una llave, una llave, una llave, una llave Coge la llave Perfecto, perfecto, perfecto Tengo una llave Tengo una llave A verlo, para que se limpira No sé ¿Se imaginan que abre esta puerta? Y justo Dile ya a tus papás Que no vas a regresar Te vas con un loco Que no te para de amar Hola No había nada más aquí adentro Solo había ese maniquí que estaba parado ahí de eslandrina Me gusta Vale, chicos Vamos a seguir por acá Por este pasillito todo oscuro, todo tenebroso Uy, aquí hay una puerta Mira, mira, mira Esta puerta es nueva Dime que te abres Ok Oye, mira Ah, ah, ah No toqué esa puerta ¿Qué crees, ah? ¿Cuántas veces crees que he jugado esto? Yo no toqué esta puerta Lo podría jurar por Por mi piña Libro, libro, libro Tú dame un libro y soy feliz Gracias Pero no es necesario asustarme No pasa nada, no pasa nada Cae más Ah, ah Hola Bueno, se imaginan que encontremos una llave y Otro libro Perfecto Nomás me faltan Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Dos No Uno Ay, es que ya no sé ni sumar Vale, me faltan dos libros Y después me voy de este lugar Esta puerta no se abre Estoy seguro Ven lo que les pasa Ven lo que Es que hay veces que pasa esta cosa No hay libros Pero tenemos una cosa Redonda Un libro, un libro Perfecto Ay, espérate Yo me estoy robando los li... Ay Vale, chicos Ya cogí siete libros Slendrina creo que es una persona Muy kawaii, muy dulce Muy linda y tierna Solo que... Ah... No sé, no sé Solo que le pasó algo Oh, perfecto Acá está El último libro El último libro Este es un puto laberinto Y me pierdo mucho Me pierdo mucho No hay un mapa que me indique a dónde ir Si no te quiere como Slendrina No te quiere de verdad, bro Tiene que ser por aquí Si no, es que... Ya me perdí en este laberinto Oh, sí, es aquí Es aquí Es aquí ¿Sí? Dime que sí, por favor Por favor Sí Bien Vale, 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 chicos Perfecto Hemos encontrado todos los libros Sin necesidad de abrir esa puerta de ahí Y aquí está el exit Vámonos 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 de aquí ¡Ah! Vivicen No, que me quería decir algo Algo chido Pero ya me olvidé ¿Ya gané? ¿Qué vas a con su chita ahí?